¿Qué es lo más importante de nuestro programa electoral? Bueno, lo más importante de nuestro programa electoral, desde luego, es cómo hemos realizado nuestro programa electoral. Desde luego, hablando con todo el tejido asociativo, bueno, con todo todavía faltan días y seguimos hablando con las entidades, desde luego para formar un programa electoral completo que cubra todos los ámbitos de nuestra ciudad y, sobre todo, las cuestiones más importantes. Tenemos una serie de propuestas que hemos elevado a nuestro programa, pero que se diversifican en todos los sectores. Un medio ambiente más sostenible, un urbanismo inclusivo, deportes para todo, una ciudad accesible 100% y ciclable y también algo importantísimo. Desde luego, podemos acometer este tipo de inversiones que vamos a seguir trabajando porque tenemos un ayuntamiento saneado, no tenemos deuda bancaria, cero deuda, y eso nos permite afrontar el futuro, desde luego, próximo con optimismo. En este sentido, también, el proyecto más importante es el de las viviendas, 1.550 viviendas, que luego desarrollaremos, pero públicas, 100% públicas, para que nuestros jóvenes y personas con dificultades económicas no se vayan de nuestra ciudad. En este sentido, esa es la síntesis de nuestro programa electoral. También, por supuesto, hemos trabajado, como no puede ser de otra forma, en el empleo, aunque no es una competencia propia de este ayuntamiento. Todas las políticas activas de empleo de este ayuntamiento se han puesto de manifiesto. Estamos en un 7,5% de empleo y eso es una buena señal de la fortaleza con la Agencia Municipal de Colocación, con planes específicos de empleo y, desde luego, con políticas activas de empleo desde este ayuntamiento. Y, en el aspecto social, cuidamos mucho también, por supuesto, la inversión en el aspecto social y, sobre todo, en los mayores, en esa soledad no deseada, ese envejecimiento activo que estamos poniendo en marcha desde el equipo de gobierno y que seguiremos trabajando en la próxima legislatura. ¡Gracias!